A veces duro de tu presencia, para que me tengas en cuenta Entonces se me hará la herida, que me ha dejado A veces, a veces creo que mandúe, que la distancia nunca dura Y cuando yo quiera, te tengo, a quien a vernos es perfecto Yo prefiero imaginarte, como el aire, que se esconde Tras los árboles de noche, imaginarte, como antes Amándome, tras los árboles de noche A veces creo que te invento, para poder seguir viviendo Aunque sea una quimera, un tesoro en la cimera A veces me subo a la mesa, y me parece una cordillera Alrededor del horizonte, del otro lado La tercera me da vueltas Imaginarte, como el aire, que se esconde, tras los árboles de noche Imaginarte, como antes, amándome, tras los árboles de noche Soy tu pintura, tu recuerdo, mi deseo está en tu piel Y te aparente, como no es que tú pide Imagina lo que sería Besarte En este instante Y me peleo porque yo no tengo Y que a cualquier lado le cuesta Ese fantasma no me deja Y yo me canso de luchar Y entonces saco la amistad Y la tomo de nuevo en Granada Enfrentaré mi doncella Y entonces saco la amistad